Fieles a los tres esposos En la cárcel apresados volvían de Puerto Plata Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña Por un camino al abismo el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas Junto al dulce claro arroyo con olor a junco y musgo Sombras, fantasmas, desvelos Sin luz en aquel silencio fueron inmoladas ellas Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas Para levantarse luego en un caballo de hierro Viejo esa noche la muerte, el jinete era el tirano Música, tambor, banderas, no muere la libertad Levantadas para siempre, cayeron mártires Patria Minerva, María Teresa 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 Patria Minerva, María Teresa